Viene corriendo al joropo de Puerto López para el llano y para el mundo y es Danilo Barrera Yo sigo con mi joropo por caminos polvorientos, cruzando monte y sabana No hay mujer que se resista cuando ven a este chinazo Es mi locura, mi necesidad, yo prometo amarte hasta la eternidad Te lo juro que nunca te haré llorar, yo seré tu fe Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Muchísimas gracias mi gente de Puerto López ¡Gracias por ver el video!